Y por eso tiene la sacha en el cabrero, ¿ah? Infaltable el cachufín en la cancha del curio. Ahí recién en brazo Maxi Salas. Pero él se lleva la pelota. Infaltable el cachufín en la cancha del curio. Pero él se lleva la pelota. ¡Antordinaria, se ríe! ¡Suscríbete al canal!